Buen día, muchas gracias por la entrevista, muy agradecido. Bueno, José, contame un poquito la historia de este torneo, ¿no? 7 de noviembre en la ciudad de Luján. Sí, lo que te quería decir es que es un torneo que fue hecho en la ciudad de Luján el 7 de noviembre. Es de la escuela Chujanzán, que es la más grande que existe en la Argentina, que tiene más de 20.000 participantes. Y bueno, de acá, del centro de jubilado, llevamos 9 participantes que participaron en el evento y algunos sacaron primero, segundo y tercer puesto. Comentame un poquito quiénes fueron los que participaron, menores... Hubo chicos a partir de los 8 años, de los 8 años hasta los 25 años. Bien, ¿cómo llega esta invitación? Y son chicos que ya practican hace un tiempo taekwondo acá y por suerte la escuela le da una posibilidad de vender unas rifas y con la misma venta de esas rifas, acercarse hacia el torneo y no pagarlo. Bien, bien. Me dijiste, o fuera de cámara me hablabas de que este es el lugar donde hay más discípulos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la escuela más grande de taekwondo, sí. Exactamente, que se llama Chujanzán. Bien. José, ¿en qué ganaron? Ganamos lo que es el tema de formas y combate. ¿Formas? Y combate. Y combate. Sí, sí, sí. ¿Qué es la forma? La forma son lo que es movimientos de defensa, ataque, contraataque, y después combate, lo que son cinturón blanco y punta amarilla, hicieron combate imaginario, sin contacto. Sin contacto. La amarilla en adelante y hicieron ya contacto. Bien, bien. ¿Cuánto duró este torneo? Dijo, nosotros de acá salimos siete y media de la mañana y volvimos nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche. Lo que pasa es que hay tantos participantes que van de varias ciudades, que teníamos nosotros de acá varias categorías, entonces algunos tenían un horario, otros honorarios, estaba todo bien organizado. Claro. Y también quería agradecer al señor Jorge Dí, que nos facilitó una combi para poder llegar hasta Luján. Bien. Bueno, me dijiste que hasta las nueve de la noche. ¿Te acordás de los ganadores, de los que tuvieron...? Sí, sí, más o menos los nombres me acuerdo. Tiago, Priscila, Braia, Macarena, varios que sí compitieron y ganaron. ¿Era la primera vez que iban los chicos a competir? Algunos sí, algunos sí, algunos sí. Había dos nada más que ya habían competido, así que Nicolás, había varios, varios competidores, sí, varios, sí. José, ¿y cómo se preparan estos chicos? ¿Se preparan en forma especial? ¿Los tratás en forma especial? Los últimos, las últimas clases sí, sí. Más o menos para acomodar lo que es el tema de la forma, el tema de lo que es lucha y que no tenga ningún error. Igual también los nervios también juegan un papel, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que también no te ayudan un poco, ¿viste? Pero mucha gente, un lugar cerrado, muchas categorías juntas. Tenés ocho cuadriláteros abiertos, mucha gente, muchísima gente. No sé cuánta gente fue. Todavía no pregunté, pero sé que bastante. Bien. ¿Ustedes van seguido a los torneos o casos muy puntuales de torneos muy especiales? Y acá en Luján dos veces por año. Ahora empezaron, se reabrieron de vuelta todos los torneos. Con este tema de la pandemia hacía dos años que no había torneo. Pero sí, son dos veces por año en Luján. Podés ir a participar en Capitán, en La Pampa, donde lo quieras, pero a nosotros nos queda bien el de Luján. Claro. Además le insumen mucho dinero, ¿no? Mucho gasto. Mucho gasto, sí. Mucho gasto, sí. Así que por suerte pudimos llegar hasta el de Luján y con un esfuerzo grande también, igual que nos dieron esta combi también para llegar y bueno, y participamos. Bueno, muchos van a querer participar ahora de tus clases de taekwondo. ¿Dónde estás dando? Estoy dando acá en el centro jubilado. También agradecerle a esta gente que me dio este lugar, por suerte. Y bueno, estamos acá en un lugar grande, espacioso, bien ventilado e iluminado. Bien. ¿Qué días? ¿Qué horario? Estoy martes y jueves de 19 a 21 horas. Martes y jueves de 19 a 21 horas. Sí, exactamente. La persona o el nene que quiera, que quiera, que quiera decir, mirá, quiero empezar a aprender, ¿puede llegarse? Sí, sí. Se puede acercar acá también y le van a dar mi teléfono o si no, contatarme acá directamente. Bien. ¿Estás contento? Sí, por suerte sí. ¿Sí? Un pueblo tan 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 chiquito con tantos trofeos. Sí, por suerte es contento, por la verdad que los chicos les gusta, vinieron, la verdad que están viniendo, se están juntando. Re bueno los chicos, re compañeros se hicieron todo, re amigo, algunos que no compitieron también se acercaron con nosotros allá. Re bien, re bien, re bien. La verdad muy contento. ¿Pensabas que ibas a lograr alguna medalla, algún título? Sí, por suerte sí. Por la cantidad de gente, ¿no? Y la variedad de ciudades que participaron. Claro, sí, había hasta gente de La Pampa, Varadero, Wanchi, Vilcó, Lucán, Mercedes, muchas ciudades alegañas, que vi Varadero. Impresionante, impresionante, impresionante de gente. Muy bien. Así que bueno, que se acerque. Bueno, sí que volvimos a los torneos, volvimos el taekwondo y vamos a ver hasta cuándo podemos seguir con todo esto. Exactamente. José, muchas gracias por la nota y felicitaciones por lo que has hecho. Gracias. Por todos los chicos que has hecho. Gracias, muy amado.